¡Gracias! ¿Qué? 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 Buen día. Buenos días. Bienvenidos, dicen en Salmos 95.6, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro vano tracedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros es el pueblo de su palabra y de ovejas de su mano. Y continúa el Salmo acerca de la importancia de escuchar su voz, de no endurecer nuestros corazones, de estar dispuestos a, como lo menciono, a estar en una actitud de reverencia y de reconocimiento de quienes somos nosotros y de quienes somos. Adoremos, entonces, a nuestro Señor y Salvador con el himno número 347, al trono exceso, si lo podemos hacer por todos de aquí, por favor. Amén. 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 Que los falsos dioses desaparezcan Porque no da vida Siento el que despares son Que el de Cristo ocultó Que los falsos dioses desaparezcan Será tu reino Nuestra patria Tu voluntad La fe que veneremos La fe de Cristo La seguridad Que procuramos Damos tu gracia y bendición constante Mientras tengamos por morada el suelo 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 Aparece como Juan Miguel desvídeos. 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 Cual grande es mi Dios, alábanme, cual grande es mi Dios. Cual grande es mi Dios. Cual grande es mi Dios, alábanme, cual grande es mi Dios. Cual grande es mi Dios, alábanme, cual grande es mi Dios. Cual grande es mi Dios, alábanme. Cual grande es mi Dios, alábanme, cual grande es mi Dios. Cual grande es mi Dios, alábanme. Cual grande es mi Dios, alábanme. Cual grande es mi Dios, alábanme. Y para finalizar, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde viene tu presencia? Cual grande es mi Dios, alábanme. 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 más grande de estudiar y seguir estudiando Jeremías gracias Francisco por tu ayuda estamos en nuestro estudio del libro de Jeremías de este profeta y pasamos la lectura durante la semana así que tomando eso en consideración vamos a ir al estudio vamos a ir a analizar y a aprender y a ver qué es lo que quiere decir el Señor en el día de hoy qué es lo que está diciendo el texto qué es lo que aprendemos ahí, qué es lo que significa, qué es lo que no significa y así que acompañamos a Jeremías capítulo 16 si tuviésemos que analizar a Jeremías cómo era como personaje cuando hicimos la introducción vimos que fue llamado bastante joven al ministerio era de una ciudad cercana a Jerusalén era una ciudad de sacerdotes probablemente si bien no ofició probablemente en el templo como sacerdote era de esta familia, era reconocido se dice el nombre de su padre y que algunos piensan que era el sumo sacerdote y Sías tiene el mismo nombre que el sumo sacerdote cuando Josías se encuentra o en el tiempo en que el rey Josías cuando se encuentra el rollo de la ley ahí en el templo que estaba perdido y podemos decir de alguna manera que Jeremías era el personaje diferente de su época era el bicho raro probablemente de su época era, como se dice en algunos lugares era el parias y no era el bien visto era el hombre diferente no, no hacía lo que la mayoría hacía y es interesante que en el texto aquí en los primeros versículos ya deja de plano cuál era esa diferencia y vamos a leer allí algunos versículos dice capítulo 16 verso 1 gracias hijo dice vino a mi palabra de Jehová diciendo no tomarás para ti mujer ni tendrás hijo ni hijas en este lugar más adelante verso 5 porque si he dicho Jehová no entres en casa de luto ni vayas a lamentar ni los consueles porque yo he quitado mi paz después verso 8 dice así mismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber el trabajo del profeta estaba limitado de alguna manera o limitaba de algún modo su vida social le dice no te cases no tengas hijos no vayas a funerales no vayas a fiestas no vayas a cenas no celebres allí tenía prohibido esto y nosotros pensamos ¿por qué? ¿qué propósito tenía Dios? con Jeremías tenemos que prestar atención porque era un propósito que tenía con Jeremías en particular y no así un propósito general para todas las personas pero hay algo detrás y la razón detrás es la que queremos sacar hoy también en claro para nosotros Jeremías era este hombre raro este bicho raro inadaptado probablemente podríamos decir hoy día un marginado social la gente lo veía venir y lo reconocía y decía ah mira ahí viene este tipo probablemente si fuese en nuestro día cruzaría la vereda lo miraría raro le diría quizás a los niños mira ese es el es el del que se habla y era reconocido para las personas que Dios había mandado a Jeremías a no hacer cierto tipo de cosas ahora Jeremías tenía un mensaje que decir y su mensaje hasta ahora si hay una característica que cruza todo su mensaje es el juicio de Dios está cerca Dios va a jugar y Dios está como dice Santiago el juez está ahí a la puerta está para entrar y hacer un benedicto y comienza pero similar a Oseas probablemente donde Dios le pide a Oseas que haga algo que se case con cierta mujer que la y después más adelante a esta misma mujer que se había entregado a sus amantes la redimiese pagase su libertad y la temase por esposa mujer y esa segunda vez le dice a Oseas ama a esta mujer y la vida de Oseas con Gómez y sus hijas sus hijos era el mensaje de alguna manera similar en lo que Dios manda a Jeremías a no casarse a no tener una vida familiar a no lamentarse a no estar en funerales o en cena iba a ser parte del mensaje que Dios tenía para el pueblo Dios había dicho literalmente por Jeremías y Jeremías decía la palabra vino a mi palabra de Dios y dice esto así dice el Señor culminaba su su predicación pero ahora su vida iba a ser el mensaje y eso también es enseñanza para nosotros como hoy nuestra vida es un mensaje de alguna manera ¿no? ¿qué mensaje está entregando nuestra vida es lo que tenemos que analizar? siempre ahora este hombre Jeremías no no era un hombre que socializaba no iba a las reuniones familiares probablemente era una excepción para su familia y el contexto en Medio Oriente en Israel en este tiempo ¿no? en estos años hoy día no ha cambiado mucho pero era vergonzoso de alguna manera que un hombre no tuviese familia era deshonroso ¿no? que no tuviese descendencia era deshonroso para su familia todo el mundo se casaba en esos días incluso se arreglaban muchos matrimonios ¿no? eran arreglados y la idea era que no hubiese descendencia era algo anormal era la anormalidad no había recuerden Jeremías era un sacerdote no había un podemos decir así un ministerio para solteros allí en Anatote ¿no? su propósito para cualquier hombre de su edad era casarse formar una familia tener hijos participar en aquella época participar de los funerales ¿no? y cuando alguien moría todo el pueblo se reunía en la casa del difunto para llorar ¿no? traían comida para compartir porque era puro preparar comida en la misma casa donde estaba el cadáver ¿no? y eso se va pasando de tradición y todavía hay lugares donde se practica esto los dolientes iban al lugar e incluso debían lo que llamaban la copa de consuelo era un lugar y era una instancia muy típica del Medio Oriente para socializar el funeral hoy día sigue siendo algo similar aunque ya ha perdido un poco de lo que viene de antaño y también era una época donde todo el mundo iba a la fiesta ¿no? había recuerda Israel tenía varias fiestas religiosas por lo menos tres importantes ¿no? participaban de esa fiesta o de una celebración familiar ¿no? y todos se unían en la fiesta todo el mundo se casaba todo el mundo se afligía de alguna manera todo el mundo estaba de fiesta excepto Jeremías Dios le dio una orden a Jeremías que se abstuviese de todo esto ¿no? él desafiaba de alguna manera las convenciones sociales de su época y hay un propósito ¿no? y Jeremías era este hombre diferente porque él era el profeta era quien tenía que comunicar el mensaje y no solamente transmitir literalmente el mensaje que era su responsabilidad sino vivir de alguna manera este mensaje ¿no? y la negativa de Jeremías a participar de estas cosas como el matrimonio como formar una familia o la empatía con los dolientes cuando había un funeral o el folgorio en una fiesta era una advertencia y la advertencia era que el propósito era que su vida incluso su vida social revelaba algo sobre el carácter y los propósitos de Dios ¿no? y el no participar de esto era una advertencia de que el juicio iba a venir de que el juicio de Dios vendría y que no hay tiempo no hay tiempo esto es lo que por estas razones que Dios le dice a Jeremías no formes familia no te duelas con los dolientes no te goces o haya folgorio en las fiestas porque no hay tiempo para esto ¿por qué no hay tiempo para esto? porque el juicio de Dios está cercano a diferencia de otros profetas que profetizaron antes que Jeremías ellos hablaron de algo futuro y si bien Jeremías hablaba de algo futuro Jeremías vivió palpó lo que estaba lo que iba a acontecer y Isaías habla de que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo y iba a ser destruido por los babilones ese que él en parte habla también de esto y otros de los profetas menores también la diferencia es que Jeremías no solamente proclamó este mensaje cuando nosotros comenzamos a estudiar Jeremías vimos que él habló en tiempos del rey Josías en tiempos del rey Jovasim en tiempos del rey Sedequía él vio todo el proceso él comenzó joven dijimos probablemente 18 o 16 años su ministerio y terminó siendo un anciano cuando ya los babilones vinieron y llevaron y saquearon y destruyeron y por eso tenemos este libro pegadito a Jeremías que es lamentación por eso a este profeta se le llama al profeta a diferencia de los otros profetas él vio la destrucción y el juicio realmente era inminente y la razón el propósito porque Dios mandó a Jeremías a no participar de estas actividades sociales porque para Jeremías no había tiempo para esto no era el momento y la razón era que el juicio estaba a hacer hemos oído hasta ahora que la ira de Dios estaba sobre el pueblo de Israel por sus pecados y había descrito claramente cómo iba a ser ese día del juicio pero era necesario y el Espíritu Santo utiliza a Jeremías para grabar esta lección en la conciencia no solamente de él sino que era el pueblo de que Dios odia el pecado y que llevará a los pecadores a la justicia fíjese verso 13 del capítulo 16 dice por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche porque no os mostraste gemencia el pueblo de Dios fue arrojado de Jerusalén a Babilonia en efecto Dios estaba diciendo si lo que realmente queréis adorar son otros dioses ok vayan a Babilonia allí podrán adorar a los dioses a vuestro antojo ¿se acuerda alguna historia de Babilonia que está escrita en el Antiguo Testamento? ¿Daniel? ¿se acuerda Daniel? Daniel fue uno de los primeros que fueron llevados cautivos a Babilonia en ese tiempo Jeremías todavía estaba hablando en Jerusalén ¿se acuerda que fue lo primero que pasó con Daniel y sus amigos? fueron obligados ¿a qué? a adorar una imagen y no solamente ellos sino que todo el pueblo y muchos de los israelitas que estaban allí ¿cuál era el costo de no adorar esa imagen? y la muerte pero ellos ¿qué dijeron? nosotros no adoraremos a ese hombre el costo del pecado fue muy alto y como dice versos 16 y 17 lo vamos a leer dice aquí yo os envío muchos pescadores esa es como la imagen que ocupa Dios ¿no? dice Jehová y los pescarán tirarán la red ¿no? y después enviaré no solo pescadores sino cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñescos porque mis ojos están sobre todos sus caminos los cuales no se me ocultaron ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos como los pescadores los babilones iban a echar sus redes como cazadores los iban a arrastrar y los encontrarían y los llevarían cautivos el juicio de Dios estaba cercano y no era tiempo no había escapatoria ni de Dios ni de los babilones fíjese capítulo 17 verso 3 dice sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus altares de tus lugares santos en todo tu territorio vuestra riqueza todo ¿no? va a ser secuestrado se van a convertir en esclavos verso 4 dice y perderán la heredad que yo te di y te haré servir eso es serán esclavos ¿no? a tus enemigos en tierra que no conociste porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá parece un castigo eterno y esto nos habla de algo del carácter de Dios y es que Dios ¿no? y el mensaje de Jeremías debía llegar al pueblo de manera clara y es que Dios odia el pecado Él lo odia hasta el punto que aún a su propio pueblo lo castiga y lo somete a las consecuencias de su propio pecado ¿no? Dios es santo es tan santo y tan justo que no puede pasar por todo el pecado y el pecado merece la ira y la maldición de Dios tanto en esta vida aún el Señor dice aquí versos 4 al final es muy muy llamativo dice que siempre arderá encendieron fuego ¿no? habéis encendido en mi furor que para siempre arderá es algo eterno lo cual se mantendrá ardiendo para siempre el juicio está tan cerca que Jeremías se convirtió en un inadaptado de un paria para los demás y la gente se preguntaba el porqué de su comportamiento tan extraño ¿no? la gente se preguntaba ¿por qué un soltero o por qué Jeremías estaba soltero? ¿por qué no hacía como el resto y como debería ser? incluso la ley hablo de la ley en los primeros cinco libros el Génesis creando Dios al hombre dice no es bueno que el hombre esté solo bueno entre paréntesis aquí vemos una de las razones cuando uno toma un texto y lo saca de contexto completamente este es uno de los pasajes porque Dios le manda a Jeremías como sacerdote en no tomar familias que ocupan algunos católicos otros protestantes también para apoyar o argumentar a favor del celibato ¿no? para los ministros para los sacerdotes para los pastores la verdad es que uno compara este pasaje con el resto del pasaje de la Biblia donde el Señor manda al hombre estar acompañado ¿no? donde en el Nuevo Testamento pide a los ministros que se administren bien su hogar ¿no? marido de una sola mujer en fin nos damos cuenta cómo se puede tomar un pasaje que está hablando de otra cosa para sacarlo de contexto ¿no? y así apoyar una cosa pero Jeremías no solamente estaba soltero le preguntaba ¿no? cómo probablemente como algunos solteros le preguntan ¿por qué todavía nos has casado? y le damos versos 3 y 4 y porque es la razón ¿no? de alguna manera porque así el dicho es que va cerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendran en esta tierra de dolorosas enfermedades morirán no serán plañidos ni enterrados o sea ¿no habrá funeral para ellos? ¿no va a haber entierro para ellos? ¿serán como estiércol sobre la faz de la tierra con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida la sala del cielo y las bestias de la tierra dijimos la soltería de Jeremías el hecho de que no formara familia era un símbolo del juicio de esa vecina que estaba cerca para el pueblo mostraba cuánto sufrirían las familias en el día del juicio dado que los padres como los hijos serían reducidos a carroña a la comida para las bestias sería mejor que Jeremías no tuviese familia y la gente se preguntaba ¿por qué? ¿por qué no? y Jeremías da la razón y dice porque lo que está por venir inminentemente es el juicio de Dios y es solo muerte no hay dignidad en esa muerte por la cual va a sufrir el pueblo si se preguntaban por qué Jeremías se negaba a llorar con los dolientes le damos el verso 5 dice porque así dice Jehová no entres en casa de luto ni vayas a lamentar ni los consueles ¿por qué? ¿cuál es la razón? yo he quitado mi paz de este pueblo ¿se acuerda como era el saludo de los israelitas? aún ya no pasa la paz sea continua y dice yo he quitado la paz de este pueblo dice Jehová fíjese que otra cosa aquí lo mi misericordia y mi piedad otra versión dice yo porque a este pueblo le he retirado mi paz mi amor y mi compasión ¿se puede hacer algo sin eso de parte de Dios? ¿qué esperanza hay cuando Dios retira su paz su amor y su compasión? entonces la negativa de Jeremías de ir a los funerales también era simbólica ¿no? aparentemente la falta de amor y piedad del profeta ¿no? en no mostrar simpatía en el momento de dolor era también un símbolo del juicio que se avecinaba la negativa de Jeremías de ir a los funerales era esta ¿no? que los muertos dice en el verso 6 morirán en esta tierra grandes y pequeños eso habla ricos y pobres acá no va a haber diferencia porque tengan muchos o tengas poco esto va a tocar a todos por igual a todos por igual no se enterrarán ni los plañirán ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos ni les darán a beber vasos de consolación por su padre o por su madre no va a haber el entierro la maldición del entierro indecente iba a caer sobre ricos y sobre pobres por igual y Jeremías decía de esto yo me voy a extender porque estoy entregando un mensaje de que no hay tiempo para esto porque el juicio es inmediato otra cosa a la que se negaba o a la que Dios mandó a Jeremías a no participar era de la cena ¿por qué no podía ir por último a una cena a celebrar? en medio de tanta palabra negativa tanto pesimismo ¿por qué no disfrutar un momento? ¿qué malo había de participar en un banquete de aniversario? y la negativa del profeta sentarse en una mesa de acción del gracias era otro símbolo del juicio que se avecina 15 verso 9 lo dice el verso 8 no la instrucción no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber ¿por qué? ¿cuál es la razón? así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel he aquí y yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y de vuestros días ¿qué cosa va a cesar? toda voz de gozo y toda voz de alegría toda voz de esposo y toda voz de esposa el Señor la proximidad del juicio está indicando de que no es tiempo para festejar de que no es tiempo para celebrar y el comportamiento al parecer inaceptable de Jeremías de modo social era la advertencia constante de que el juicio se avecina incluso los grandes acontecimientos ¿no? de la vida bodas, funerales fiestas iban a perder su sentido cuando la sociedad está a punto de destruirse hay un comentarista Bruchemann y dice la vida social festiva depende ¿de qué? del amor y la misericordia esforzante de Dios ¿qué propósito hay en celebrar? ¿qué propósito hay en tener una vida social festiva si no hay si Dios ha retirado su compasión su amor su paz ¿qué sentido tiene? no tiene sentido pierde sentido cualquier celebración cuando Dios ha sacado su amor y él dice lo vuelvo a repetir la vida social festiva depende del amor y la misericordia constantes de Dios cuando Dios está a punto de venir con ira y gloria no es momento de buscar un buen lluvio no es momento de llorar no es momento de festejar el mensaje del Evangelio de alguna manera nos dice lo mismo porque es una fuerte una fuerte advertencia para todos los que no han entrado en una amistad personal con Jesucristo y para ellos ¿qué es lo que dice la Escritura del Evangelio? el día del juicio se acerca el Evangelio nos dice que cualquiera que está sin Cristo el día del juicio se acerca y no es momento de celebrar Mateo 24 dice porque como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque en aquellos días antes del diluvio comían bebían se casaban se daban en matrimonio hasta el día que no entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos y termina diciendo Mateo hablando del Señor pero lo escribe Mateo así será la venida del Hijo entonces ¿por qué el Señor con qué propósito manda Jeremías a abstenerse de estas cosas? porque no era momento para eso porque cuando el juicio de Dios está por venir no es momento de tomar en consideración estas cosas y el Evangelio hoy entrega ese mismo mensaje si yo lo regalo mi cuenta con Dios puede festejar puede pero no tiene sentido pierde sentido cuando la gracia y la misericordia de Dios no ha venido a la vida de una persona y no estoy hablando con esto si uno debe participar o no de las celebraciones de otra gente esto nos está llamando a nosotros a hacer un mensaje durante este tiempo donde personas queridas y no solamente ahora en este tiempo porque estamos viviendo un tiempo de pandemia donde se ha visto afectado hemos estado orando por los hermanos en Coquimbo falleció un hermano el pastor sigue dedicado a salud y hay personas y hay personas que se contagian de este virus y están mal ¿cuál es la actitud y la reacción de los que hayan? y a veces pareciera de desesperación cuando debería ser probablemente lo contrario no es no importarnos del dolor ni la aflicción pero el saber de que por medio de Cristo hemos sido rescatados de ese día del juicio aunque si Él nos va a juzgar a nosotros como que ellos están bien un día conforme a nuestras obras ¿no? según los méritos o por medio de los méritos de Cristo ¿no? que también va a contar nuestras obras no para salvación sino para recompensa y ya eso es mucho pero el Evangelio nos dice que aquel que no ha entrado en una relación personal con Jesucristo el día del juicio se acerca y no hay momento y Jeremia tenía que transmitir ese mensaje y nosotros hoy tenemos que transmitir ese mensaje no de la misma manera que Jeremia ¿no? pero tenemos que transmitir ese mensaje que la vida que la vida no tiene sentido ninguna celebración si no hemos arriesgado cuentas con Dios ¿por qué? porque lo primero como dice el dicho lo primero es lo primero no podemos poner la carreta delante de los buenos y el comportamiento de Jeremia parece o puede parecer extremo pero el juicio de Dios es duro y así le pareció el pueblo de Israel ¿por qué? fíjese verso 10 después de decir estas son las razones por qué yo no voy a tener una familia esta es la razón porque yo no me voy a lamentar en un funeral esta es la razón porque yo no voy a participar en las fiestas porque no hay momento para esto fíjese la reacción verso 10 y acontecerá que cuando anuncias a este pueblo todas estas cosas yo le estoy diciendo esto es lo que tú vas a decir verbalmente pero también con tu vida ¿qué va a pasar? te dirán ellos fíjese la pregunta ¿por qué anuncias Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿qué maldad es la nuestra? ¿qué pecados es nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? entonces les dirás porque vuestros padres me dejaron dice Jehová y anduvieron en voz de Dioses ajenos y los sirvieron y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres porque es aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón no oyéndome a mí esta es la forma en la que comúnmente nosotros como seres subhumanos respondemos cuando se nos amenaza con el castigo normalmente que merecemos ¿yo? ¿y yo qué he hecho? aún si lo dice no fue tan grave o ¿quién se cree Dios para amenazarme de esa manera? por supuesto el pueblo de Dios había hecho y había cometido cada uno de los pecados de los cuales se le acusaba y habían cometido el peor de los pecados dice verso 11 porque vuestros padres me dejaron y anduvieron en pos de Dios de los ajeno y los sirvieron ante ellos se postraron y me dejaron a mí y los guardaron mi ley y vosotros habéis hecho como dice ahí peor peor pusieron a otros dioses delante de él ¿cuál es el primer mandamiento? no tendrás dioses ajenos delante de mí no adoraron solo a Dios sino que pusieron a otros dioses antes que él y el versículo enseña aquí es interesante tanto la responsabilidad corporativa como la culpa de sus propios pecados porque habla del pueblo sus padres el pueblo de Dios no cumplió el primer mandamiento que Dios me dio y el primer mandamiento como dice otro comentarista Kirchner el primer mandamiento fue el último ser considerado y a veces eso es lo que hacemos nosotros lo que es principal para Dios lo tomamos por última consideración lo primero es lo primero la idolatría estaba arraigada en el corazón del pueblo fíjense capítulo 17 verso 1 el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con puntas de diamante no con un alambrito ¿dónde? en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altales esto está grabado en el corazón su idolatría estaba arraigada en el corazón del pueblo los pecados del pueblo de Dios no estaban simplemente allí escritos con lápiz estaba grabado en piedra en la piedra de su corazón y esto está hablaba yo recién de la responsabilidad corporativa porque fíjense ahí mismo en el en el capítulo 17 ahora seguimos en el verso 2 mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos en los collados altos sus hijos los niños imitando lo que sus padres estaban haciendo porque de alguna manera esto parece universal que normalmente los hijos cometen no todo pero muchos de los errores de sus padres y de los pecados de sus padres también estaban metidos en el culto a los dioses las dioses aceras hay una imagen aquí y es interesante que lo pone junto a un árbol grande de eso podríamos hablar en otro momento pero como ellos estaban involucrados en la idolatría como si fuese algo lúdico como parte de su vida ¿por qué? porque la idolatría estaba grabada en el corazón de su pueblo adorar a cualquier otra persona adorar cualquier imagen es negar la divinidad de Dios es darle algo menos que todo el corazón el alma la mente es cometer el mayor de los pecados ¿en qué se resume la ley? amarás al Señor tu Dios con todo tu alma tu mente tu fuerza tu espíritu tu corazón con todo tu ser no adorar a Dios es un pecado tan grande que fíjese verso 18 del capítulo 16 dice pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado y su pecado contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad el Señor dice esto merece el doble de castigo no me adoraron adoraron a otros dioses y el pueblo de Israel llevaba el nombre de Dios vivía en la tierra que Dios le había dado era doblemente perverso no adorarle a Él y esa es la razón por la que fueron llevados cautivos a Babilonia Jeremías vivía en una época así entre un pueblo idólatra y no es de extrañar bueno que su vida social fuera fuera por lo menos rara él tenía que entregar un mensaje y ese mensaje era el juicio de Dios es inminente está por venir y el pueblo tenía que entenderlo y tenía que ser directo en su mensaje pero como acostumbra Jeremías y más bien el Señor de golpe que se vaya conmigo a verso 14 y verso 15 en todo esto verso 13 dice por tanto se arrojaré de esta tierra lo leímos recién a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres han conocido y allí seréis esclavos y ahí quieren adorar a otros dioses vayan allá yo lo llevo a una tierra donde van a adorar no solo a uno a muchos dioses como lo querían hacer aquí pero ahí serán esclavos de esos dioses y no mostraré clemencia pero de golpe quizás no sé si a usted le ha pasado alguna vez que la luz lo ciega nos ciega y parece tanta luz ahora en medio de toda esta oscuridad aquí que hemos impactado porque dice no obstante he aquí viene el día dice Jehová en que no se dirá más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto para los judíos lo más grande el milagro más grande de Dios para con su pueblo voy a decir que Dios lo habían sacado de Egipto como esclavo había abierto el mar rojo lo llevó por el desierto y los trajo a la tierra que él había prometido no había mayor evento que ese cada vez que se decía oh Jehová que sacó siempre la referencia y el refrán hablaba de Israel saliendo de Egipto y el Señor dice viene un día donde eso no se dirá más ¿por qué? si no qué es lo que se dirá cuál será el refrán ahora verso 15 vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte de Babilonia y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra la cual di a sus padres de repente en medio de todo este mensaje hay una luz de esperanza hay una muestra de gracia entonces así como un relámpago el Espíritu de Dios se enciende todo este mensaje al parecer oscuro y el primer la primera el rayo de luz es la promesa de la salvación de Israel como leímos recién allí vienen días donde ya no se dirá cómo sacó Jehová a Israel de Egipto sino cómo lo trajo de la tierra del norte y lo hizo volver a esta tierra que dio a sus padres se trata esto de una promesa de que van a regresar a casa está en medio de este mensaje de juicio y diciendo el juicio es inminente y Jeremías lo tenía que representar con su propia vida porque no había tiempo para todo este tipo de inimiedades ¿por qué? porque lo primero es lo primero hay que ponerse a cuentas con Dios porque el juicio viene y está llegando en medio de todo eso el profeta por Dios por medio del profeta da una promesa de que a pesar de ser llevados al exilio iban a retornar iban a retornar de ese pueblo donde iban a ser llevados y marcharían de vuelta a Jerusalén y ese regreso iba a ser tan maravilloso que casi hará olvidar a los israelitas todo lo demás que Dios había hecho por ellos apenas podrán recordar el éxodo y el éxodo es como se forma el pueblo de Israel de alguna manera ese es el día de la independencia de Israel pero cuando el Señor trajera a los israelitas de vuelta del exilio salvándolos de los terribles juicios profetizados por Jeremías entonces tendrán realmente algo que invitar que celebrar ya ni siquiera van a mencionar el éxodo porque la salvación de Bailón iba a ser tan sorprendente que alabarían a Dios por un nuevo y por un mayor éxodo Isaías capítulo 43 dice más o menos que no se recordarían de las cosas anteriores ya eso va a quedar en el pasado porque ahora esta salvación iba a ser tangente ahora a mí me hace pensar en lo siguiente ¿qué momento hay que borra todo para el pasado en nuestra vida? ¿qué momento hay o qué momento debería haber en nuestra vida que quede todo el pasado olvidado? por muy glorioso que parezca por muy maravilloso que parezca y no hay otro momento no hay otro momento en el cual podamos ir a nuestra vida y ver que realmente es un par de aguas en nuestra vida y eso la salvación que tenemos por Jesucristo el plan de redención de Dios por medio de Cristo eso sí es más glorioso que el éxodo es más glorioso que el regreso de Babilonia pero si nos ponemos a pensar muchas veces recordamos las glorias pasadas y en esas glorias pasadas no está la salvación de Jesucristo podemos recordar hechos de nuestra profesión podemos recordar hechos de nuestra familia podemos recordar hechos de nuestra vida personal hechos quizás cosas del club que nos gustan podemos recordar cosas gloriosas que vivimos pero ¿sabes? si hay algo que debería hacernos olvidar todo lo hermoso entre comillas que podamos que podamos hayar vivido es cuando Cristo murió allí en la cruz resucitó y salvó a un pueblo nuevo de una vez y para siempre de una vez y para siempre ahora no solamente hay una esperanza para Israel dice en el verso 19 en adelante dice oh Jehová fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción a ti vendrán naciones de los extremos de la tierra y dirán ciertamente mentira poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho o sea nuestros dioses era mentira hará acaso el hombre dioses para sí más ellos no son dioses por tanto he aquí les enseñaré esta vez les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová Dios se está tratando por medio de Jeremías con su pueblo Israel y Dios da una promesa para Israel de que retornará pero en medio de esto no solamente hay un rayo de luz para Israel sino que hay un rayo de luz para las naciones y Jeremías miró más allá de su propio pueblo y alabó a Dios por la salvación de las naciones oh Señor mi fuerza mi baluarte mi refugio en el día de la angustia vendrán a ti las naciones desde los confines de la tierra y esto es una promesa asombrosa y hermosa porque Jeremías había convertido en el bicho raro de su sociedad para mostrar las cosas terribles que los paganos harían al pueblo de Dios sin embargo Dios no solo salvaría a sus pueblos de esas naciones sino que su salvación también era para esas naciones yo me pongo a pensar cuando a veces miramos a otras personas con desdén pensando que la salvación no les alcanza bien tenemos que ser honestos muchas veces pensamos en eso la gracia de Dios alcanza para cada uno que quiera y venga en fe y en arrepentimiento yo lo he contado muchas veces que me tocó lidiar a mí personalmente con un hombre que mató a una amiga de mi infancia porque ese hombre se replició de sus pecados y no era tanto eso lo grandioso sino que yo no podía comprender como el perdón del Señor podía transformar la vida de un hombre que a mi juicio no lo merecía Israel probablemente tenía esto al mirar a los babilones y al resto de las naciones que habían atacado y lo habían llevado a costivo que Dios los destruya y probablemente celebrarían volvemos porque ahora Babilonia se destruyó y vienen los persas pero el Señor tenía destinado salvación para ellos también y lo promete aquí y habla de esto un día las naciones darán testimonio de que ellas también han aprendido a obedecer el primer mandamiento el primer mandamiento no tendrás otros dioses incluso la más malvada de las naciones iba a acercar a Dios en arrepentimiento de fe iban a dejar sus dioses falsos y confesarían que no hay otro Dios que Jehová que Yahvé admitirían que sus ídolos como dice ahí no eran más no son ciertos ¿se acuerdan hace un tiempo atrás decía el capítulo 10 Jeremías que eran como espantapájaros son muñecos de paja Dios mismo podría lograr una salvación tan grande como esta por tanto dice el verso 21 he aquí les enseñaré esta vez y les haré conocer mi mano mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová en esta promesa Dios asumió la responsabilidad de la salvación a todas las naciones ¿se acuerdan cuál fue la promesa Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la guerra sólo Dios puede enseñar esto y sólo Dios puede enseñar a un pecador a obedecer y esto es lo que ocurre siempre que el Espíritu de Dios entra en el corazón de un pecador y transforma su vida y ¿dónde se cumple esto? ¿dónde se cumple esta promesa? ¿dónde se hacen realidad estas promesas? bueno cuando vemos que de judío como dice Pablo en Colosense en Efesios en Galatas de que de judíos y gentiles de no importando pueblo siendo esclavo o libre siendo hombre o mujer Dios por medio de Cristo está formando un pueblo que se llama la iglesia y de que en ella hay bendición y esto es lo que nos hace llamar nos llama la atención a nosotros porque ahora vemos que ahora es tiempo de alguna manera de festejar ahora es tiempo de gozarse ahora es tiempo de llorar con los que lloran como dice el romano ¿por qué? porque las promesas de Dios se han hecho realidad y a diferencia de Jeremías no es para nosotros un llamado como para él de vivir y hacer estas cosas en medio de su mundo de su sociedad aunque hemos de marcar una diferencia en la sociedad y ser diferentes que la gente se pregunte por qué somos diferentes pero porque estamos disfrutando del cumplimiento de promesas que Dios dio a su pueblo y que se cumplen en la persona de Cristo y ahora tenemos razón para festejar porque a pesar de que el juicio y la ira de Dios se levanta a uno contra el pecado entonces Dios por medio de Cristo nos dice hay esperanza hay razón para festejar y los mandatos de Dios para Jeremías no son mandatos para la iglesia cristiana en el día de hoy los específicos que notamos acá porque la era de la mujer es un tiempo diferente es un tiempo a si lo tomamos tal cual como Jeremías es un tiempo para formar familia precisamente es un tiempo para la simpatía es un tiempo para el festejo Jeremías capítulo 33 promete que volverá a oírse la voz de gozo la voz de alegría la voz del novio la voz de la novia como dice que eso va a terminar en el verso 10 y 11 y esta promesa se hizo realidad en quien en la persona de Cristo interesante ¿se acuerdan por ser el primer milagro de Cristo? ¿o donde fue? en una boda la boda de Cana ¿para qué? para que siguiera el gozo si se si se espera el juicio entonces mejor a estar del lugar correcto en los tiempos de Jeremías o a Jeremías en particular no era momento de formar una familia pero hoy es momento de solidificar la familia y formar una familia de alguna manera es un acto de esperanza porque esperamos el regreso de nuestro Señor y por muchos problemas que haya en el mundo ¿no? la familia cristiana sabe que Dios está para ayudarle por supuesto que el matrimonio es una condición temporal porque nos dice en la escritura que cuando vayamos de aquí va a ser diferente no nos vamos a dar el matrimonio no sabemos en específico qué significa eso aunque sabemos de que allí probablemente si bien nos vamos a reconocer recuerde que la iglesia es como la describe Pablo como la esposa de quien de Cristo ahí vamos a ser plenos con él hoy alcanzamos de alguna manera alguna plenitud en nuestra compañía con alguien la era del evangelio es un tiempo de llorar por los que lloran en Romanos capítulo 12 verso 15 de alegrarnos por los que se alegran ¿se acuerda Jesucristo cuando muere su amigo Lázaro él viene con María con Marta y dice allí que su espíritu se turbó mucho se conmovió profundamente y más adelante viene ese verso más corto de la Biblia de Jesús lloró pero Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro pero él se lamenta con su familia con sus amigos porque bueno era tiempo para hacerlo se compadecía del dolor de la pérdida que conlleva la muerte llorar por los dolientes es en la esperanza de la resurrección es ser como Cristo ser compasivo y de alguna manera el dolor cristiano tiene eso de aquí dulce primera tesoronicencia capítulo 4 dice hermanos no queremos que 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 estén desinformados sobre aquellos sobre los que ya han partido ¿no? para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza si usted le ha tocado ir a un funeral alguna vez usted puede notar la diferencia de un funeral de una persona creyente a uno que no y es tan desesperanzador ver cuando la diferencia que hay entre el dolor del creyente y el que no es creyente los cristianos se afligen pero no como el resto de las personas no descartan ni apagan en su dolor sino que de alguna manera se vive el dolor se saborea el dolor y se saborea al que dulce porque está en la esperanza de la resurrección la esperanza de que ya no está más de que incluso está mejor que nosotros ahora y hace unos días falleció este hermano mayor ya de 87 años con COVID allá en Coquimbo y yo escuchaba el testimonio de una de sus hijas y dice nos gozamos que nuestro Padre está mejor ahora que ya está disfrutando de su Señor lo que tanto anhelaba nuestra esperanza en la resurrección y nos ha pasado y a veces gente se sorprende porque a mí me ha tocado estar en funerales de creyentes de familia de cercanos y uno por supuesto que se duele y llora y tira sus lágrimas pero cuando empezamos a conversar y a veces se sorprende algunos que empezamos a gozarnos y recordar anécdotas no solo chistosas sino que de gozo y te acuerdas esto y te acuerdas lo otro porque nuestra esperanza está puesta en otro lugar cuando una persona muere que pasa que pasa con las cenas bueno un comentarista un teólogo decía la época del evangelio es una época de jolgorio salgado hay algo que la semana que viene vamos a celebrar y se llama la cena del Señor y si viene es un momento ceremonial y un momento de reflexión es un momento de gozo porque lo que está diciendo eso es que mientras preparamos esta cena y participamos de esta cena aguardamos una cena que Él está preparando para nosotros ¿por qué? porque nuestra esperanza está puesta en el Señor y nosotros como cristianos deberíamos estar celebrando constantemente deberíamos estar preocupados de estas cosas debemos entregarnos a la alegría al gozo porque hemos sido librados del miedo no sólo a la muerte sino que del miedo a la vida y deberíamos atraer a tanta gente por nuestra forma de vivir de gozo de esperanza diferente es triste ver cuando personas que no tienen esperanza intentan celebrar e inventan celebraciones porque necesitan tener puesta la esperanza no hay razón para casarse no hay razón para llorar porque el juicio está cerca pero cuando vemos de que hubo alguien que fue juzgado cuando vemos que hubo alguien que pagó por mí hay razón hay razón suficiente para vivir diferente para vivir de una manera diferente y hoy que el mundo pueda ver en nuestra vida y ser de la misma manera que creería a modo de contraste ¿no? celebrando gozándonos en lo que tenemos en Cristo en lo que Él hace por nosotros en lo que Él ha hecho por nosotros en lo que Él hará por nosotros por qué podemos disfrutar de Dios y esa razón superior es que Cristo tomó nuestro lugar en que Cristo Él tomó lo amargo de la paga del pecado de ser desamparado por su Padre para que nosotros pudiésemos celebrar imagínense si hoy podemos celebrar cuanto más pleno lleno y verdadero será el día en que estemos en su presencia como dice Apocalipsis ya no habrá Él jugará toda la esquema ya no habrá llanto ni dolor estaremos allí donde ni nada será corrompido donde no habrá más corrupción ¿cómo no hemos de celebrar y gozarnos y vivir diferente vivir diferente para que este mundo vea y nos pregunte ¿por qué es así? ¿cuál es la razón de tu esperanza? la razón de Jeremías de vivir de esa manera era porque el juicio de Dios se avecina y no hay razón para hacer todas estas cosas cuando las personas nos pregunten ¿por qué vives de esta manera? porque tengo una esperanza y no es la esperanza en el dinero no es la esperanza en nuestro Dios en el Estado en el gobierno en personas en estructuras de hombres sino en la persona y en la obra de Jesucristo que murió por mí en mi lugar que resucitó para darme esperanza de vida eterna y que hoy vive y intercede por mí ante el Padre para en este trance que aún me queda y en este tránsito hasta que Él me lleve poder vivirlo con esperanza y con gozo a pesar de lo que podamos vivir y yo oro para que el Señor nos ayude a ver nuestra vida y ver que hay razón para gozarnos y que cuando nuestra vida ha pasado por Jesucristo cuando hemos tenido un encuentro con Él eso debería cambiar nuestra forma de vivir de la misma manera que cambió la forma de vivir de Jeremías porque tenía que entregar un mensaje bueno nuestro mensaje es de esperanza es de perdón es de reconciliación lo dice Pablo ahí en Corinto vosotros sois embajadores proclamando ¿qué cosa? ¿reconciliados? con Dios y que el Señor nos ayude a entregar ese mensaje y que en nuestra vida no esté entregando otro mensaje diferente sino que un mensaje correcto vamos a ponerle el pie y vamos a dar gracias Padre Celestial te agradecemos por tu palabra gracias por lo que tú nos enseñas en ella Señor estamos estudiando este libro que sin duda nos habla mucho de lo que ha acontecido pero nos lleva a meditar en lo que está por venir Señor un día tú juzgarás al mundo así como juzgaste a tu pueblo pero Señor gracias te damos porque tú ya juzgaste el pecado y lo hiciste en la persona y eso ha transformado nuestra vida no solamente porque ahora tenemos Señor esperanza de la vida eterna y tenemos lugar contigo sino porque eso nos capacita para vivir nuestra vida diferente para que nuestra vida sea un mensaje al mundo un mensaje diferente un mensaje que impacta Señor y la gente se pregunte por qué qué sentido hay en tener una familia qué sentido hay en llorar con los que lloran qué sentido hay en gozarse con los que se gozan porque hay una esperanza que no es nuestros méritos ni nuestros esfuerzos sino que es la obra completa y plena una vez y para siempre de Cristo al morir en una cruz al ser sepultado y resucitar del tercer día y hoy intercede por nosotros para poder vivir nosotros hoy una vida diferente Señor ayúdanos a analizar nuestra vida siempre desde el año y vivir Señor mirando desde allí para poder Señor vivir en vidas cristo-céntricas Señor guárdenos de otros dioses que nos creamos guárdenos de nosotros mismos del egoísmo Señor y poder vivir y mostrar esta vida del Cristo en nosotros porque ya no vive ya no vivo yo como sea una realidad en nuestra vida sino que vive el Cristo guárdenos a volver al hogar que podamos ser durante esta semana Señor practicar poner en práctica lo que nos ha perdido Señor y durante este día seguir masticando y meditando lo que tu palabra nos enseña te lo rogamos en nombre de Jesús Amén Señor le bendiga nos vemos el próximo domingo tenemos Santa Cena así que preparamos también para ese momento para ese momento y